Podemos ver cómo se han presentado estas comorbilidades, siguen estando a la cabeza la hipertensión, la diabetes y la obesidad como las principales que han contribuido a las complicaciones. Sin embargo, y ayer fue un día importante porque se habló ampliamente sobre el tema, tenemos también aquí la presencia de tabaquismo como una de las cuartas comorbilidades o factores de riesgo que se están asociando a la complicación y muerte de las personas. Sin olvidar que también están presentes las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, el EPOC, la enfermedad cardiovascular, a lo mejor en una menor proporción, pero también presentes la inmunosupresión, el asma y las enfermedades específicamente en este caso VIH o SIDA, que son enfermedades que producen una inmunosupresión importante. Con una o más de estas comorbilidades se encontró al 74 por ciento de las defunciones, es decir, con al menos una, viendo que también algunas tenían dos o más de las comorbilidades. Sin embargo, y este es un dato que también lo han estado preguntando en ocasiones anteriores, ha habido un registro de que el 26 por ciento de las personas que han fallecido no presentaban alguna de estas comorbilidades que tenemos aquí. Recordemos que en este 26 por ciento todavía faltaría incluir los grupos de edad, recordando que la edad mayor de 60 años también se considera como un factor de riesgo y entonces podríamos hacer ya un ajuste para ver cuántas personas realmente pudieran haber fallecido sin tener ningún factor de riesgo o sin tener ninguna comorbilidad, más allá de que lo hayan o no expresado al momento de que se les hizo la entrevista correspondiente cuando se registraron como casos sospechosos, ya que muchas de ellas se enteraron que podían o tenían diabetes o tenían hipertensión o tenían alguna inmunosupresión, precisamente a consecuencia de que demandaron atención médica por COVID-19.